Hola chicos, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad, mirad dónde estoy, ¿eh? Mirad, se ve aquí. Hola, estoy aquí con la bestia chicos, ¿eh? Mirad, estoy aquí con la bestia, en esta cartera que alguna vez os he puesto, en este sitio que me gusta mucho, es un camino que lo frecuento mucho, sobre todo con mis antiguas trails, siempre venía por aquí porque es un sitio que me encanta y bueno, ya tengo algún vídeo también con esta por aquí y lo que pasa es que bueno, no tenía vídeo hecho en marcha, tengo vídeo puesto parando y enseñándose un poquito, pero en marcha con la cámara aquí en el casco no tenía, así que este va a ser el primer vídeo que os hago por esta cartera, ¿eh? Esta noche ha llovido aquí un poquito y tenemos un poquito de barrillo y bueno, se nos va a poner un poquito cochino en la moto, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ayer fui a dar una vuelta y pinché en la rueda, me cago en la leche, pinché en la rueda trasera, ¿eh? Os pondré por aquí un trozo de, porque justo iba grabando, salí y de repente en el cuadro se me encendió el chivato de pinchazo, esta moto trae control de depresión de neumáticos que también se en el cuadro, súper importante y bueno, tuve que dar la vuelta y bueno, no voy a la reparar, le he metido un chicle, etcétera. Y bueno, pues os pondremos con un cacho de ese momento, cuando pincho la rueda, ¿eh? Y a lo mejor lo pongo aquí en este vídeo también. Así que nada, vamos a lanzar aquí esta cartera, como os digo, ¿eh? Esta cartera fantasma, que yo le llamo cartera fantasma, es muy guapa, aquí hay que venir de día, chicos, aquí de noche tiene que dar miedo, aquí tiene que haber, aquí tiene que haber unos bichos de mil pares de cojones, ¿eh? ¡Bichos, bichos! Así que nada, venga, vamos para adentro, vamos a dar un paseíto por aquí, hace calor, está el día nublado, pero hace bueno, hace bueno, ¿eh? Tengo un ratito para dar un paseíto y así estamos un rato, grabamos un vídeo, nos metemos en el canal y si queréis lo disfrutáis también como yo. Venga, quitamos la pata, arrancamos la bestia y vamos para adentro, chicos. Bueno, aquí como podréis ver, tengo tapado, ¿eh? Con celo, con cinta, la velocidad, ¿eh? No queremos problemas, que se nos vea la velocidad, porque muchas veces no vamos a correr excesivamente, pero muchas veces, pues nos pasamos de los límites enseguida, a lo mejor zonas de 50, pues 70, 80, yo qué sé, o más. Y ya sabéis, vamos grabando y todo es bueno. Si alguno me pone aquí en comentarios, ¿por qué llevas el cuadro tapado? Bueno, es por eso, ¿eh? No queremos movidas con nadie, así que nada, tapamos ahí y ya está. Tenemos aquí contrarrevoluciones, toda la información, que me hace falta y punto. Bueno, pues eso, tenemos aquí mojado, como veis, ha llovido esta noche, se me va a mojar la moto, se me va a manchar la moto, pero bueno, esta cartera, como os digo, me encanta, me encanta y la quería compartir con vosotros, con esta moto, y bueno, y vamos hablando un poquito del tema de esta cartera, etcétera, ¿eh? Y ya tengo un vídeo por aquí hecho, un vídeo o dos o no sé cuántos, ¿eh? De la cartera fantasma sobre el móvil, ya sabéis, la importancia de ir el móvil siempre en la chaqueta, chicos. El móvil siempre aquí, en el pecho, como lo llevo yo. Nada de soportes aquí, ni hostias. A ver, yo esta recomendación la doy si vamos solos, ¿eh? Si vamos solos, yo os recomiendo que llevéis el móvil con vosotros, en el pecho, siempre, ¿eh? Porque aquí, como ahora os digo, vamos solos y yo siempre digo que Dios quiera que no pase nada, pero, pues, tenemos un resbalón, una caída, y, pues, si tenemos el móvil aquí, como siempre he dicho, voy despacito por aquí, porque está todo mojado, ¿eh? Y mejor así, ¿eh? Si estaría seco, iría ya a ritmo normal, pero como está todo, todo húmedo, y aquí sombras muy frías, de los árboles, pues, ahí suena ver, a lo mejor, cuando están en zonas con musgo, etcétera, ¿eh? No queremos aquí, tener un resbalón, y pegarnos un sustillo, así que vamos a ir despacito, y ya está, ¿eh? Lo que os decía del móvil, pues, eso, vamos aquí con el móvil, el soporte, pum, tenemos más suerte de caernos, y la moto pa' aquí, tú pa' allí, y, 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 ahí, tú, ahí, hecho un cristo, o yo que sé, o, tarro tú una pierna, un brazo, yo que sé, tío, y, vas a echar en falta el móvil, ¿y qué pasa? Que no tienes opción de llevar al móvil, entonces, chicos, acordaos, acordaos, ya sé que siempre insisto en esto, pero es que es muy importante, que cuando vayáis solos, llevar el móvil encima, por favor, en vuestro pecho, en vuestro bolsillo, donde podáis, pero con vosotros, ¿eh? Que si por lo que sea, salís despedidos de la moto, ese móvil os pueda ayudar, os pueda ayudar, yo recomiendo llevarlo en el pecho, en un bolsillo del pecho, yo siempre los voy a llevar en el bolsillo izquierdo, que tengo ahí un bolsillito, ¿eh? Y, pues bueno, pues, porque, claro, os llevamos en el bolsillo, a lo mejor lo llevamos en el bolsillo, del pantalón, atrás, yo que sé, adelante, y, 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 si nos caemos, pues, con ese golpe, pues podríamos partir en el móvil, ¿no? Entonces, en el pecho, es un poco más difícil, ¿no? A ver, también te puedes caer de pecho, pero, normalmente siempre te caes con unos de espaldas, o, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en el pecho va más, más cubierto, en el, el móvil, ¿no? Así que nada, bueno, pues mira, aquí ya os digo, aquí hay, estoy viendo, no sé, aquí hay muchos por aquí, aquí hay cara ni malada, que flipa, ya os digo, aquí debe ser, yo, una vez he venido por aquí, me ha tocado con niebla, una niebla muy espesa, y, hostia, de venir de la costa, por esa cartera, y, hostia, blanco, blanco, ¿eh? O sea, increíble, y ya me ha tocado alguna ocasión, y, joder, ya te digo, el sitio es preciso, pero, para hacerlo así, ¿eh? Ya veis, hoy está en un lado, pero, hace temperatura buena, ¿eh? Ya os digo, estamos con 24 grados y medio, y, 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 si está de maravilla, eh, bueno, mirad el paisaje, chicos, quiero decir, ¿eh? Algunas de ellas he puesto algunas imágenes por aquí, también, con esta moto, como digo, en parado, en marcha, es la primera vez que voy en marcha con esta moto, con la cámara, y, las imágenes, pues, yo siempre digo, que no hacen justicia, siempre es mejor verlas en persona, pero, bueno, en este caso, las tendréis que ver en el vídeo, porque es lo que hay, ¿no? Pero, esto es naturaleza pura y dura, y, aquí no hay contaminación, como digo yo, ni acústica, ni humos, ni cosas raras, aquí paras la moto, y no oyes nada, solo escuchas algún pajarito, y cosas así, cosas de la naturaleza, como digo yo, y esto, cuando suele estar nevado, esto en invierno, y ahora sí que los inviernos, aquí, tela, en el País Vasco, pues, dentro de la risa, porque ya, aquí ya no son inviernos, aquí, esto ya son veranos, aquí, he cambiado el clima de cojones, aquí la nieve ya la vemos en el teledeario alguna vez, porque aquí ya la nieve, poquito, ¿eh? Llevamos ya unos años que ha cambiado el clima, en general, ¿eh? Ha cambiado en general, como sabéis, el cambio climático, este, el acampo ozono, y el copón, y, bueno, pues, no nieva lo que nevaba antes, ni de coña, ¿eh? Mira, aquí ya os enseño una vez el cartel este de Granada, que indica Granada, nos vamos para el sur, ¿eh? Es el cartel que os pegué en el vídeo, os hice una pequeña boromilla que me indicaba Granada, y, efectivamente, indica Granada, pero, bueno, Granada es un pueblo de aquí, de nuestra zona, ¿eh? Pero, bueno, no se indica Granada, pues, vamos por Granada, ¿eh? ¡Fal sur! ¡Ole, ole! A por el pescadito y todo ese rollo, un finito, como se suele decir. Y lo que decía del clima, pues eso, ha cambiado de cojones, entonces, bueno, aquí ya los inviernos son muy flojitos, ya no era lo que antes, no era lo que era antes, ni por el forro, o sea, ni por el forro, pero, bueno, es lo que hay, y ya está, mira aquí las vaquitas que vienen a estar aquí, ¡eh! Madre mía, menuda vida, para luego acabar como acaban los pobres. Ay, pero es así, esta vida, nos dan de comer, nos dan de comer. Yo no soy muy carnívoro, la verdad, pero comerte un buen chuletón, pues, las cosas como son. A nadie da mal un dulce, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué os voy a contar? Mirad, chicos, esto es todo bajada, ¿eh? La imagen hace justicia, aquí vamos a bajar en caracol todo el rato, es una bajada bastante importante, bastante descendente, o sea, ya os digo, no se apreciará la imagen, pero aquí hay una bajada importante, por aquí. Vamos bajando toda esta colina hacia abajo, como veis, vamos a bajar borreando, tiki, 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 y es una pasada, ¿eh? Parece que vamos en una mototrail, porque esta moto, ya os lo he dicho, que es una pasada. La ahora la tenemos en la suspensión, como diría, la suspensión esa, la tengo en modo confort, y vamos, me van sorriendo los baches, que es que no me entero, es que yo ahora mismo parece que voy montado en mi antigua GS, os lo digo de verdad. Sí que en aquella, cuando andaba por aquí, por ejemplo, le metía la suspensión All Rod, que sí que era un poquito más blanda que esta, también tengo que reconocerlo, flambeaba más, era más blandita, ¿eh? Eso sí que es verdad. Pero por lo demás, esta, ya te digo, yo la voy bajando por aquí, que vamos, estaba bacheada, entre comillas, esto es cemento, pero tenemos bastantes irregularidades, y va la moto, pero no voy pegando botes como en una deportiva, esta moto ya sabéis que es una moto, esta moto se llama, es una moto BMW, estilo Knacker, pero tiene otro nombre, Rostar, creo que es el modelo Rostar, o algo así, se llama, BMW es la catáloga como Rostar, es estilo Knacker, pero, ya os digo, BMW la tiene catalogada de otro nombre, ¿no? Y, claro, tú lo ves exteriormente esta moto, y dices, joder, esta moto es deportiva, no sé qué, sí, es una R, es una R en toda regla, pero no tiene nada que ver con una deportiva, o sea, se comporta como una deportiva, entre comillas, va como un tiro, en todos los aspectos, pero es que luego tiene muchas cosas de una moto trail, o sea, es que flipas, lo que han hecho en esta moto es brutal, ya os he dicho en anteriores vídeos, que esta moto, monta el mismo motor que la, que mi antigua GS, de 1.200, de 125 caballos, lo que pasa, que es el mismo motor, pero bueno, han cambiado un poco, entiendo que han cambiado el grupo del cambio, y los mapas de potencia son diferentes, porque esta moto, yo os digo, que va como un tiro, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver a la GS, no tiene nada que ver, me refiero a, en salida, o sea, esta moto, yo antiguamente, la GS, pues, la pelón de gas, le dabas, y salía bien, pero no tenía, la rabia que puede tener esta, esta en cualquier marcha que, que le demos un, un puño de gas, le retorcemos la oreja, como digo yo, cuando le retorcemos la oreja a esta bestia, o sea, el par motor es brutal, esta moto va como un tiro, o sea, en comparación a la GS, como digo, que era más, no tenía esa respuesta tan rápida, como tiene esta, de hecho, es normal, pero el motor, comparte el mismo, lo que yo os he dicho, ha modificado, pues me imagino que el grupo de cambio, ha modificado el mapa de potencia, y, pues, es más radical, esta moto es mucho más radical, no tiene nada que ver, pero, aquí viene un cochecito raro, es que venga un coche por aquí, pero bueno, no se ha tocado, pero, lo que os decía, el tema de suspensiones, o sea, lo que han hecho con esta moto, es brutal, la suspensión esa, que han metido en esta moto, que es la misma de la GS, simplemente, que nos faltaría, como os he dicho, nos faltaría el modo, all road, que no lo trae, porque no es una moto, all road, aunque ya veis, que la meto por aquí, y va que te cagas, esta moto va que te cagas, porque es que, voy flammeando, o sea, parece que voy encima de un flam, la moto, o sea, es increíble, luego, ya, ahora, como os lo he dicho, lo tengo en modo, comfort, y bueno, luego si le ponemos en modo más, más cañero, pues, la suspensión se me va a endurecer, y ya en cartera es mejor, pues, va a ir bien, pero aquí ahora, la moto ya os digo, o sea, me reconoce el terreno, y, y, sabe que está, la cartera como está, y, parece que voy aquí, en un sillón de hilo más áceo, o sea, en serio, es una pasada, la moto va increíble por aquí, increíble, y luego, pues bueno, lo que digo siempre, llego bien al suelo, o la GS llegaba de puntillas, etcétera, pues, me da más seguridad ese aspecto, ¿no? Que volveré a la Astra, y ya lo dije antes, seguramente, porque, es un estilo que me gusta, pero, pues ahora, ya os digo, que quería un cambio, necesitaba un cambio, después de años con Range, necesitaba un cambio, y ahora, pues bueno, disfrutaremos de este cambio, no sé el tiempo que será, no lo sé, porque yo soy así, yo soy así, yo soy impredecible, lo mismo, me estoy un año, como, me estoy tres meses, o yo qué sé, cambio mucho, soy muy caprichoso, lo tengo que reconocer, soy muy caprichoso, trabajo como un cabrón, como todos vosotros, me imagino, a mí nadie me regala nada, yo trabajo como un cabrón, igual que todo el mundo, y, cada uno se gasta el dinero, en lo que quiere, y en lo que puede, las cosas son así, entonces, ya ha saltado el control de tracción, cogido esa curva, y, al darle un poquito de gas, que voy suave, pues, mantén el control de tracción, no sé si se ha visto en la imagen, en el triangulito ahí, y, bueno, está bien, pues, todos los sistemas de seguridad que trae esta moto, pues, qué que se te diga, una maravilla, una maravilla, entonces, entonces, lo que decía, pues eso, cada uno se gasta el dinero, en lo que quiere, y en lo que puede, y ya está, es así, estamos para disfrutar en esta vida, lo que no hagamos en vida, luego ya, cuando estemos muertos, no vale para nada, chicos, hacerme caso, hay que disfrutar, no hay que derrochar, hay que tener cabeza, en todo, por supuesto, tenemos que tener nuestros ahorrillos, tenemos que tener nuestras cosas, si se puede, pero yo siempre digo, si trabajas, disfruta de lo que, de lo que ganas, no estés todo el día ahí envenenado, pensando en que, joder, no sé qué, no seas rata, tío, o sea, que es para ti, bueno, y si tienes que hacer los regalos, pues también los regalos, de cojones, regálale a tus hijos, a tu mujer, a tu novia, regálale cosas, yo que sé, todo lo que puedas, que es así, y para ti, hazte caprichos, o sea, no te cortes un pelo, que te gusta una moto, busca para una moto, que te gusta, yo que sé, lo que sea, pues te lo compras, y ya está, si estás trabajando, pues ya tendrán opción de, cuando puedan, llegar a eso, pero, si puedes, trabajas, pues mira, que me van a para allí, ahora ya para allí no vamos a ir, pero lo que os digo, disfrutar, chicos, aquí ya tenemos cartera buena, disfrutar, porque, yo siempre lo he dicho, la vida, en cualquier momento, te da un revés, y todo lo que hemos estado ahí, pensando muchas veces, de, joder, pues no voy a hacer esto, porque tal, no voy a hacer lo otro, porque tal, y yo que sé, en un momento, la vida te da un revés, y todo lo que has ahorrado, todo lo que has pensado, no te vale para tomar por culo, se lo va a gastar otro, cuando te va a gastar esta vida, todo lo que has dejado ahí, por lo que sea, porque no has pensado que, no sé qué, luego, se lo va a gastar otro, por ti, disfrútalo tú, cojones, disfrútalo tú, de la manera que sea, viajando, como digo, en moto, en coche, lo que sea, no hay que ser un despilfarrador, yo no lo soy, no lo he sido nunca, a mí me gusta, tener la cabeza, bien centrada, en ese aspecto, pero, está claro que cuando, algo quiero, algo que consigo, o intento conseguirlo, o comprarlo, por eso, trabajo duro, repito, como mucha gente, y ya está, bueno, pues esta es la zona más alta, de la zona donde estamos, por aquí, fijaos que vista chicos, no me digáis que no, esto es una caña, esto es una caña, ya os lo digo yo, esto es una bestialidad, y esto lo veis nevado, que yo lo he visto en varias ocasiones nevado, y os aseguro, que es espectacular, ver todo esto blanco, es espectacular, así también, así también me gusta, no os voy a decir que no, pero verlo, blanquito, como es, menos ocasiones, se ven menos ocasiones, está claro, porque de normal, siempre lo vemos seco, pues la nieve sabemos que dura, algo puntual, pues claro, pues el ojo, ver todo esto blanco, no está acostumbrado, entonces claro, cuando lo veis así, dices, ostras, te llama muchísimo la atención, así que nada, voy a hacer unas burritas por aquí, y luego más adelante, os voy a poner más vídeos, os voy a hacer más tomas, porque claro, si me pongo aquí a grabar todo el rato, se puede hacer vídeos super mega largo, y tampoco quiero, que se ha aburrido el vídeo, así que, lo que os digo, vamos a ir siguiendo, haciendo tomas, más adelante, venga, ahí ni se indica, Zaraot, o Zumaia, vamos a ir para Zaraot, así os enseño un poquito, en la zona donde, ya antiguamente, os he enseñado más vídeos, del ratón de Getaria, con la parte de atrás, con los, viñedos, como digo yo, del Chacolí, etcétera, y esta es la zona de curvas, de muchos moteros, chicos, de muchos moteros, tiene unas curvas muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas, tienen mucho, mucha inclinación, mucho peralte, como veis, pero son curvas muy guapas, muy guapas, muy guapas, muy bonitas, por aquí suele venir, ya os digo, bastante motero, a fin de semana, y gente, pues ya sabéis, como viene aquí la gente, con los trajes, con los monos estos, con las rodilleras, madre mía, tipo circuito, ya digo, la cartera bonita, pero bueno, con todo, hay que andar con cuidado, por supuesto, pero son curvas anchas, y la verdad que, son muy divertidas, lo que pasa que, bueno, ahora es la hora de comer, no hay nadie, pero es una cartera que, suele andar a lo tanto de tráfico, la verdad, si te pilla coches, pues, para el que te guste, esta zona de curvas, pues, está claro que la diversión, se va a acabar, a no ser de que, claro, se ponga a adelantar, ahí en línea continua, y bueno, un trozo ya por aquí, solo a ver, para adelantar, pero, te juegas el tipo, entre comillas, entonces, bueno, eso ya cada uno, tiene que ver, está claro, pero, la cartera, pues bueno, es bonita, la verdad que es bonita, muy chula, curvas muy guapas, muy guapas, se cierra mucho, esa también, abrimos gas al acabar, y, enderezamos la moto, perfectamente, venga, aquí también, mientras a la izquierda, es muy bonita, subiendo aquí, bastante larga, bastante larga, eh, mantenemos el gas, y abrimos aquí un poquito, ya si queremos, y ya está, aquí ya, tarao, que estaría, vamos a ir a la que estaría, que nos marca a la izquierda, ya se os enseño, lo que os he dicho, vale, pues aquí, aquí entramos, guetaria, ahí también podemos irnos a bajar por allí, pero bueno, como os quiero enseñar, esta zona de aquí también, pues así lo vemos, eh, ya os he visto un poquito las curvas, eh, curvas muy chulas, muy guapas, eh, pero bueno, como digo yo siempre, con experiencia chicos, no me cojáis la moto, como muchos chavalillos de estos jóvenes, y venga, que se meten ahí, como si no hubiera un mañana, tenemos que tener una experiencia, una rodada, y asegurarnos bien de todo, del asfalto, que no esté sucio, que no tengamos zonas húmedas, etcétera, eh, y tema de rayas blancas, ya sabéis chicos, importante, pues eso, ya sabéis que, ya sé que todos lo sabéis, pero habrá muchos que no, eh, intentar evitarmos, las rayas blancas, eh, con la rueda, sobre todo la rueda delantera, eh, porque nos puede deslizar, en seco, bueno, algo podemos pisar, pero hemos mojado, intentar vamos, ni arrimarnos a esa raya, eso es, veneno, esa raya blanca que veis ahí, es veneno, hemos mojado, veneno, eh, veneno, con antídoto, por supuesto, espero, bueno, pues aquí ya subimos, como os digo, esta cartera, también es una cartera muy bonita, de curvas, pero no me gusta, porque está muy achada, eh, aquí vamos todo roto, bombeando, vamos todo roto, um, 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 no me gusta, es un poco trozo, hasta aquí llegamos al alto, pero no me gusta, porque yo digo, que vamos pegando, docentes de meneo, eh, y eso que con esta suspensión que yo llevo, me corrige bastante, bastante, esas imperfecciones, pero, vas pegando mucho, mucho salto, y entonces en alguna curva, hasta te ves, te saca un poquito, te sacas, te vas a la curva, y te desplaza, casi al otro carril, entonces, cuidado, con estas curvas de montaña, bacheadas, cuidado, en curva, porque ese mismo bote, te metes en la curva, pero ese mismo bote, pum, hace que es, y sacas así, ¿entiendes? hasta hace eso, entonces, cuidadito, aquí estamos en Etària, ¿veis? O sea, este es el puerto de Karate, de 82, y aquí lo vamos a ver, estos son los viñedos, como digo yo, ¿eh? Estos son los viñedos, de Chacolí, ¿eh? Se ve que aquí, esta tierra le va bien, al Chacolí, pues por, por el mar, oh, mirad, mirad, es que ya sé que he puesto más imágenes de aquí, chicos, ya lo sé, ya lo sé, pero es que yo, como veo por aquí, tantas veces, pues bueno, os lo enseño, otra vez, os lo enseño otra vez, ¿eh? Es que mirad, ese es el ratón desde el culo, el ratón desde el culo, ahí lo tenéis, ¿eh? Ya sé que hay más vídeos, lo habéis visto, es el ratón desde el culo, sí que es verdad que desde aquí, no se aprecia el ratón, incluso es algo feo, porque, porque es como ver un monte, pero es que, el ratón, viéndolo de un lateral, bien sea el del lado izquierdo, o del lado derecho, ¿eh? Yo, casi todas las tomas que os he hecho, casi siempre, son de allí, de aquella zona de allí, del lado derecho, que os he hecho varios vídeos, ¿eh? Porque luego para el día de casa, yo tengo que ir por allí, tiqui, tiqui, y borrar todo aquello, que es una zona brutal, de costa, brutal, para ir en moto, ni te cuento, ¿eh? y bueno, ese es el ratón de Getaria, desde el culo, que ya lo sabéis, y todo esto que veis aquí, chicos, esto es el Chacolí, de aquí se saca el Chacolí, que es muy famoso en Getaria, ya veis que hay un mogollón de plantaciones, esto es una pasada, está minado de Chacolí, está minado, todo, 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 todo Chacolí, todo esto es Chacolí, hay más zonas, pero esto es todo de lo mismo, ¿eh? Un vino increíble, un vino rico, pero es un vino peligroso, chicos, como lo que os he hablado, de la línea esta continua, que es veneno, el Chacolí no es veneno, por supuesto que no, pero, el Chacolí lo que tiene es, pues como todos los vinos blancos, que te entra la puta risa, y lo digo literalmente, te entra la risa, bueno, aquí está oliendo a Vesugo, chicos, os lo prometo, está oliendo a Vesugo, aquí, mirad ahí, no sé si se aprecia el humo, aquí, hace mirar, mirad la parrilla de ahí, mirad chicos, mirad, mirad lo que voy a enseñar, mirad, mirad a la izquierda, ahí están haciendo Vesugos, ¿lo veis ahí? ahí están haciendo Vesugos, flipas y ahí, bueno, es que ya de oro desde arriba, me estaba subiendo una pasada, ahí haciendo unos Vesugos, unos chicharros, uno, bueno, 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 como ahí, hay muchos sitios de aquí, os he puesto ese, porque justo está coincidido ahí, ahí lo veis, es una pasada, ahí tienes al cocinero, fuera de la parrilla, haciendo los pescados, y el olor que sale de ahí ahora mismo, es, mira, mira, está bonito, vamos a ver si no deja grabarlo de aquí, va a intentar volar, a ver si no se escapa, una galleta, miradla de cerquita ahí, qué bonita, ay, mira, tienen en la pata algo, la derecha, no sé si se aprecian en la cámara, algo verde, la tienen como anillada, ahí da la leche, la tienen anillada, o sea, ¿qué está tras cogerán o qué? no sabemos con las cogen, los de protección o, no sé, pues tienen ahí también, ahora mismo en el agua, no sé si son galletas o, mira, 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 ¿qué pasa, pichuchi? tranquila, no te voy a hacer nada, no te hago nada, no te preocupes, con el ruido de la moto, tranquila, no te hago nada, hombre, es normal que se asuste, coño, yo me asustaría, y con el ruido de esta moto, ¿qué pasa? ¿qué no te hago nada? que soy chiquito yo, soy chiquito, uy, 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 mira, mira, mira al lado, mírala, joder, mira, te encanto, te encanto, ahora va para arriba, ¿sabes? ya lo traigo a decir, mira el cabrón este, trae bien a por mí, venga, echa a volar, que te veamos, venga, echa a volar un poquito, mira, tiene una anilla ahí, que pone, mira, mira, qué preciosidad, ¿eh? está me llenando el agua ahora, oh, como dicen los americanos, oh my god, oh my god, oh my god, dios mío, bueno, mirad chicos, estos vienen de boda, yo creo que se han casado, ahora mismo, en un bóster, mirad chicos, y ahí está el novio, y la novio va al lado, en un poche bóster, bóster de esos que me encantan, llevado con los ramos de flores, o sea que el tío va, se ve que se acaba de casar, y la mujer va al lado, o sea que, felicidades, viva los, mano oído, ¿eh? ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Qué bueno! Bueno chicos, estamos aquí en San Sebastián, ¿eh? Y bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí, tengo que echar gasolina, que se me ha encendido el chivato, estoy en reserva, y ahí en el centro hay una gasolinera, cerca de Goros, y vamos a echarle ahí, aquí, yo lo que hago siempre es, dejo la primera metida, paro la moto, y así, y ahora ya, pues bueno, pues, a echarle gasolina, no queda otra, está claro, vamos a quitarme los guantes, y, venga, sacamos la llave, vamos a ver, suele entrar unos 19 euros, 19 con algo, si no recuerdo mal, vamos, 13 con, 14, venga, vamos para 15, 15 euros, venga, vamos, madre mía, madre mía, cómo traga esto, ay, cómo traga esto, Dios mío, 17 euros, para allá, cabrona, para allá, por favor, 17, no, no, 18, 8, qué dolor, joder, no, 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 19, 19, 19, la madre, que la parió, esta bebe, más que un alcohólico, tío, madre mía, va a llegar a los 20 euros, mira, ya ha llegado a tope, hostia, 20 con 17, la madre, que te parió, Dios, no te doy fuego, porque exploto ahora mismo, como si no te daba fuego ahora mismo, 20 con 17, la verdad es que da gusto, cuando decimos, yo me tomo dos birras y me gasto 5 euros y ya estoy lleno, y esta con 20 y quiere más, no, 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 se acabó, ahí te quedas ya, 20 con 17, así que nada chicos, como siempre deciros, que gracias por estar ahí, gracias por ver los vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, un saludo, chao,